La Antigua Guatemala es sin duda alguna uno de los principales atractivos turísticos de Centroamérica por sus estructuras coloniales con cientos de años, la infinidad de historias que guarda esta ciudad y en este video vamos a ver los mejores lugares para visitar en Antigua Guatemala Buenos días, tardes o noches, honorables cebras de las praeras antárticas, espero que estén súper bien En este momento estamos recorriendo las calles de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros más conocida como la Antigua Guatemala Esta ciudad es el lugar más visitado de toda Guatemala y en este video vamos a ver por qué Además es importante mencionarles que esta ciudad fue la tercer capital que tuvo Guatemala Y en 1773 debido a los terremotos de Santa Marta quedó completamente devastada, quedó en ruinas Entonces tuvieron que pasar la capital a lo que ahora se conoce como la ciudad de Guatemala que es la capital actual Y es muy interesante porque una vez que las personas de lo que en ese momento era la antigua capital se empezaron a mudar hacia la nueva capital hubieron algunas pocas que decidieron no irse que decidieron volver aquí y levantar la ciudad del polvo Literalmente Y gracias a ese acto hoy la antigua Guatemala es una de las ciudades más importantes de Guatemala y la más visitada de este país Además es uno de los principales atractivos de Centroamérica y fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad Así que vamos a ver qué nos encontramos en este hermoso lugar de este hermoso país de Centroamérica Para iniciar nos vinimos al Parque Central de Antigua Guatemala Y quiero que vean lo que les venía hablando desde el video anterior de los guatemaltecos Aquí tienen a Gerson un guatemalteco Gerson es un gusto, tengo que contarles que este mae, este mae, como ustedes sabrán Yo siempre busco toda la información de los lugares en internet y estoy investigando por ahí Y me encontré un fotógrafo orgulloso de su patria Gerson le pasa tomando fotos a volcanes, catedrales, tenía fotos de todo Entonces digo yo voy a escribirle a este mae a ver si me orienta un poquito Y terminó diciéndome que hasta me daba un tour por Antigua Entonces aquí estamos Muchísimas gracias Gerson De verdad Es un gusto Que tu Anis Y aquí en el Parque Central de Antigua Guatemala tenemos la Catedral de San José al puro frente Por allá está la Municipalidad de Antigua Y eso que están viendo por ahí es el Palacio de los Capitanes Ahí en algún momento estuvo centralizado el poder de Centroamérica Y ahora vamos a ir a buscar un lugar icónico Es probablemente el lugar más icónico de Antigua Guatemala Es más icónico de Antigua, claro Así que no les voy a decir cuál es Vámonos para allá Amigos aquí vamos caminando por la calle más emblemática de Antigua Guatemala Y Antigua Guatemala está aproximadamente como a 1500 metros sobre el nivel del mar Entonces la mañana, la pura mañanita y la noche es frísima Pero frísima Pero ya después de las 8 o 9 de la mañana El sol pega directo y se empieza a regular la temperatura Esperemos que sí porque como ustedes sabrán yo tengo serios problemas de frío Así que esperemos que se ponga caliente Como les dije aquí llegamos a lo que probablemente es el lugar más visitado de todo Antigua Guatemala Y definitivamente es el lugar más icónico Esto que están viendo aquí atrás es el arco de Santa Catalina Y tiene una historia muy interesante Y es que en aquel momento cuando Antigua era la capital de Guatemala Por aquí por este edificio había un convento de monjas Y ojo con este dato porque es muy similar a lo que nos encontramos en el video anterior En la ciudad de Guatemala Me imagino que de aquí salió la idea Ahí había un convento de monjas Y resulta que el convento se hizo muy grande y ya no cabían ahí Entonces tuvieron que comprar la propiedad del frente Y las monjas tenían un voto de reclusión Eso era que no podían tener contacto con nadie del mundo exterior Con un mortal como usted y como yo Entonces como tenían que cruzar la calle para pasar de un edificio a otro Decidieron hacer este puente que está por ahí Que es el arco de Santa Catalina Como pueden ver es completamente cerrado Si usted pasa por ahí dentro no se vería y no puede ver para afuera tampoco Entonces cumplía con el voto de reclusión Y así ellas podían pasar de un edificio al otro sin ser vistas Después del terremoto de 1773 se anduvo destruyendo Pero no del todo las columnas quedaron Entonces nada más lo remodelaron un poco Le agregaron el reloj que tiene ahí arriba Y está prácticamente a como era originalmente en aquellos años Amigos ahora aquí nos encontramos la iglesia de la Merced Es una iglesia súper interesante Porque es una iglesia que fue construida en el año 1700 Esta iglesia pasó por los temblores de Santa Marta Además esta iglesia aún está en funcionamiento Se hacen misas aquí dentro todavía Entonces esto que están viendo es parte de la iglesia antigua reparada Y a la par de la iglesia hay unas ruinas que sí es a como quedaron en ese temblor Amigos como les comentaba Antigua Guatemala es patrimonio cultural de la humanidad Como pueden ver así son las calles aquí No son ni de lastre ni de pavimento Son de pura piedra Y las construcciones son tipo colonial Todas las construcciones que hemos visto y todas las que vamos a ir viendo son tipo colonial Porque al ser este lugar patrimonio cultural de la humanidad No puede ser remodelado no puede ser hecho con partes nuevas Como pueden ver todo lo que hay esa como era hace cientos de años Obviamente muchos lugares después del terremoto fueron reconstruidos para poder ser habitados Pero ahorita en la actualidad no se remodela nada Ojo con este dato de Guatemala Y es que me estaba contando Gerson Que aquí la gente se dice cerote Usted le puede decir a otra persona Ey cerote venga acá Únicamente entre las personas que se tienen así como mucha confianza Que son muy cercanos Usted le puede decir Ey cerote venga acá Y es completamente normal La antigua Guatemala es una ciudad que es ideal para conocerla caminando Porque el centro tiene el tamaño perfecto para caminar de un lado a otro Sin que sea demasiado cansado Y además las vistas que uno se encuentra aquí Valen completamente la pena Por ejemplo vean estas ruinas de la iglesia del Carmen Están a la pura orilla de la calle Y esto es lo único que quedó de esa iglesia Esta fachada que ven aquí es lo único que hay Y medio destruida como pueden ver Porque por dentro ya no se permite entrar Está completamente en ruinas esta iglesia Cerotes ahora aquí nos encontramos recorriendo el convento Las Capuchinas Que fue el último edificio religioso construido en antigua Guatemala Como pueden ver es una plaza con una fuente en el centro Pero a lo que entiendo este es el monumento Mejor cuidado de antigua o uno de los mejores cuidados de antigua Guatemala Amigos aquí estaba bajando hacia la cripta Y me topé con esta puerta que nos deja pasar Pero no sé si lo van a apreciar Ahí hay un cuerpo Obviamente me imagino que no es real Debe de ser un maniquí o algo así Pero se le ven los pies y todo Qué susto Yo creí que había un cuerpo allá dentro Aquí llegamos a un lugar que se llama el edificio circular Y vean qué interesante Es un círculo Este edificio circular eran las habitaciones Donde dormían las monjas De hecho que hay dos restauradas Para representar cómo eran en aquel momento Esta que es... Hijo de pucha ¿Por qué? ¿Por qué andan asustando a la gente Con esas monjas que ponen allá adentro? Esta que ven aquí es restaurada Para representar cómo era Porque todas las demás como pueden ver Están en ruinas Pero está súper súper interesante De hecho que tiene una estructura Que nunca había visto Y por supuesto vamos a ver Cómo eran los cuartos de las monjas por dentro ¿Por qué? Porque sí Porque queremos Y porque podemos Así que vamos a elegir este cuarto Vamos a entrar a ver qué nos encontramos Aquí había un espacio Tal vez para un armario Un closet No sé Aquí hay otro Pero ahí hay un desagüe Tal vez aquí había una pila O algo así Uy Dios mío Pero cómo vivían aquí Vean este campito Aquí o cabía O metían la cama O entraban ellas Está sumamente reducido Ahí hay un espacio igual Donde probablemente ponían cosas Y una ventanita Que da hacia afuera Pero hacia afuera Hacia un patio interno Porque recuerden Que ellas no podían ver Ni podían ser vistas Por la gente de afuera Aquí nos acabamos de encontrar Otra cripta Pero esta sí se ve Bastante bastante profunda De hecho que está Demasiado oscuro No sé si se va a ver ahí adentro Pero obviamente Vamos a bajar A ver qué hay por ahí Amigos aquí ya llegamos Abajo a la cripta Sí hay una ventana Que viene desde arriba Y tal Aquí adentro Y al parecer Esto me imagino Que en su momento Fue un lugar Donde las monjas Probablemente venían A cantar En coro O algo así Porque no sé Si se aprecia en el video Pero hay demasiado eco Vean Entonces imagínense Un coro de monjitas Dándole y dándole A la cantada Probablemente se escuchaba Muy bien De hecho Que está interesante Para hacer un experimento Voy a hacer Absoluto silencio Para ver cómo se escucha Un zapatazo Se escucha Como un balazo aquí Amigos Aquí subimos A la segunda planta Y wow Lo que tenemos aquí Probablemente Este era el lugar Principal De todo el edificio Donde se recibían Las misas O los estudios Que las monjitas Realizaban Está Super Tuani Que grandísimo Vean Este lugar Me cuenta Gerson También Que aquí Actualmente Es donde se celebran Una gran cantidad De eventos culturales Seguro ahí En ese escenario Que hay por ahí Arman todo Y ahí hacen Eventos culturales Amigos De verdad Que estaba Muy Tuani El monumento De las capuchinas Muy muy bonito Pues ahora aquí Hicimos una parada Táctica De las buenas Para echarnos Un café En este lugar Que se llama Café Bella Vista Y es en un tercer piso En una terraza Entonces tenemos vista A los volcanes Que rodean Antigua Porque Antigua Está rodeada Por tres volcanes Ese de allá Es el volcán de agua Por allá Está el volcán de fuego Que de hecho Es un volcán Super activo Ahorita está Haciendo una pequeña erupción Y el de la par Es el volcán Acatenango Amigos Ahora aquí estamos En las ruinas De la catedral De Santiago Que esta es la catedral Más importante De toda Antigua Guatemala De hecho Que estas ruinas Además de que Están impresionantes Como pueden ver Vean lo altas que son Y las estructuras Que tienen Están súper tuanes Estas ruinas Están detrás De la iglesia De San José Que es la iglesia Que está frente al parque Es la iglesia principal Aquí en Antigua Guatemala De hecho Que desde aquí Si alcanza a ver Eso que está ahí Es el frente de la iglesia Ahí está el parque Al otro lado Esto que está aquí atrás Son las ruinas Que quedaron Devastadas En el temblor Solo se Reconstruyó La parte del frente Que es donde está la iglesia Y donde se recibe la misa Pero todo esto Como pueden ver Quedó Devastado Esta fue la primera Catedral Que se construyó En Antigua Guatemala Amigos Quiero que vean Esto que está por aquí Y es que Aquí ya se aproxima La Semana Santa Y esto Lo jalan En una procesión No sé si Van a apreciar Realmente El tamaño Que tiene Este arreglo Que está por aquí Pero para que se hagan Una idea Tienen que jalarlo Entre 32 hombres 16 A cada lado De hecho Que aquí tiene Como una almohadita Donde va El hombro Para usted Echárselo al hombro Y también me está contando Gerson Que este lugar Se puede rentar Para bodas Que es muy común Que la gente lo rente Y se case ahí Está épica Una boda ahí Ahora aquí nos encontramos La iglesia Del hermano Pedro Que es esta Que está por aquí atrás Y al igual que todo Lo que hemos visto hoy Está lindísima Y se llama Iglesia del hermano Pedro Porque hubo un misionero Hace muchísimos años atrás Que se llamó Pedro Que llegó a Guatemala Y su misión fue ayudar A mucha gente Especialmente a los enfermos Entonces se convirtió En una persona Muy importante Tanto así Que a la fecha Aún se mantiene La visión del hermano Pedro Por ejemplo Aquí está este lugar Que se llama Sede de las obras sociales Del hermano Pedro Donde aún ayudan A las personas Ahora cruzando Un parquecito muy bonito Que está a la pura parte De la iglesia de San Pedro Nos encontramos El tanque La Unión Que como pueden ver Es esto que está por aquí Lleno de agua Y esto representa Que hace muchos años En Guatemala No todos tenían Agua en sus casas Entonces para lavar la ropa Habían Se puede decir Que piletas Así como estas En diferentes puntos De la ciudad Donde la gente llegaba Traía su ropa La colocaba Todos la lavaban aquí En este estanquecito Y así es como Lavaban la ropa En aquel momento Amigos Ahora esta que tenemos Por aquí atrás Es la iglesia De San Francisco El Grande A lo que entiendo Es una iglesia Muy importante Aquí en Antiguo Guatemala Y por allá Hay entrada A una ruina Hacia un museo Entonces vamos a entrar A ver que nos encontramos Por ahí Y me acabo de dar cuenta De algo súper interesante Y es que Acabamos de entrar A un museo Que hay por ahí En el que no se permite Grabar Ni tomar fotografías Pero yo no tenía Una idea De lo importante Que fue el hermano Pedro En este lugar Y que aún lo sigue siendo Hay dos paredes Pero repletas Hasta arriba De mensajes De agradecimiento De personas Que recibieron milagros Agradeciendo Porque recuperaron La movilidad Porque se levantaron De sillas de ruedas Porque se curaron Por un montón De cosas De hecho Que el hermano Pedro Fue declarado santo Por el papa Entonces realmente Es una persona O fue una persona Muy importante Y aún Se recuerda aquí Obviamente Venir a la antigua Guatemala Sin visitar El mercado De la antigua Guatemala Es como no haber venido A antigua Guatemala Así que aquí estamos En el mercado De antigua Guatemala Aquí se consigue De todo Hay que tener cuidado Porque como pueden ver Hay tránsito Pasan motos Y carros Por aquí Pero está súper interesante Aquí hay de todo Hay ropa Zapatos Papel higiénico Que ocupan papel Cuando vengan Vestidos Hay comida Hay de todo Por aquí Ahora entramos Al mercado De artesanías Que está A la pura par Del mercado Principal De antigua Guatemala Y yo no sé Qué me pasa No sé Les pido Una disculpa No sé Qué hacía Recorriendo Guatemala Con ropa convencional ¿Cómo no voy a recorrer Guatemala Con estas joyas? Así que Venimos aquí A escoger una joya Guatemala Para recorrer Guatemala Como se debe Aquí casual De exhibicionista En un mercado Guatemala Andamos probando Unas prendas Tenemos que escoger La ideal Para las aventuras Que se vienen Nada más vean Nada más vean Esta maravilla Creo que está buena Calculo yo Qué opinan De esta versión Clásica Versión local En blanco Esta me gusta No sé Estoy en dudas Tengo una amplia Selección de prendas Las quiero todas Amigos Ya realicé Mis compras Necesarias Ya voy Equipado Para recorrer Guatemala Como se debe Y ahora Vamos a ir a cerrar El día Como se debe En el Cerro La Cruz Una parte Bastante Bastante elevada Desde la que se ve Todo Antigua Guatemala Y la puesta del sol Así que Vamos a ver Qué nos encontramos Por ahí Amigos Ya llegamos A Cerro La Cruz Y desde aquí arriba Tenemos vista A toda La antigua Guatemala De verdad No vi una mejor manera De cerrar el día Por eso se llama Cerro La Cruz Y ahí tienen Toda la antigua Guatemala Allá abajo Bueno amigos míos Aquí finalmente Se acaba El increíble viaje De hoy Por Antigua Guatemala Qué lugar más increíble Por si se preguntan Para llegar aquí Pueden venir caminando Desde Antigua O pueden pedir un Uber O hay tuk-tuk Y taxis Que vienen desde Antigua Como 10 quetzales 20 quetzales Por ahí deben dar Ahí preguntan Y ahí negocian Es frío En general Como Antigua Está bastante alto Bueno A 1500 metros Sobre el nivel del mar Hace frío A esta hora Ya está helado Y en la noche Se pone heladísimo Al menos para mí Que soy de clima Tropical Para que lo tengan en cuenta Gracias a Gerson De verdad Que me dio Un tour de lujo Vayan a ver las fotos De Gerson Porque están Creo que vamos caminando Como cuánto De hecho Creo que cruzamos Antigua De lado a lado Anduvimos por todo lado En Antigua Espero que todos los lugares Que visitamos hoy Les hayan servido Para que los usen De referencia O para que vean Lo lindo que es este lugar De verdad Gerson Gracias Tuanis 12 horas Caminando Tenemos como 12 horas De andar De viaje por Antigua Pero de verdad Que vale completamente la pena Super Tuanis La gente de Guatemala Demasiado Tuanis El recibimiento Y son super amables Así que Aquí se acaba el viaje de hoy Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Y nos vemos En el próximo video Pura Vida